Hola a todos ¿Deseas conocer más sobre efectos secundarios, contraindicaciones y el uso apropiado de esto? Quédate con nosotros y te mostraremos más El metoprolol es un medicamento antihipertensivo, antianginoso y antiarrítmico fármaco bloqueador, beta cardioselectivo ¿Para qué sirve? El metoprolol se utiliza en el tratamiento de la hipertensión presión arterial elevada en la angina de pecho crónica estable e inestable arritmías cardíacas y en la prevención de migrañas Este fármaco funciona al relajar los vasos sanguíneos y disminuir la frecuencia cardíaca para mejorar el flujo sanguíneo y disminuir la presión arterial Se usa en el tratamiento de los temblores hereditarios o familiares Controla los movimientos involuntarios rítmicos y oscilantes de los temblores Se usa para reducir la necesidad de hospitalización o bajar el riesgo de muerte por fallo cardíaco Para tratar los ataques cardíacos Tratamiento y prevención secundaria de infarto de miocardio Tratamiento de la falla cardíaca Insuficiencia cardíaca congestiva o de la cardiomiopatía idiopática Taquicardia Para tratar los latidos cardíacos irregulares El metoprolol actúa bloqueando los receptores beta que existen en el corazón Logra disminuir la necesidad de oxígeno del corazón y reduce el ritmo cardíaco Se usa en enfermedad coronaria Síncope vasovagal En el síndrome del cultelago Especialmente para pacientes con asma Puede ser prescrito para uso no aprobado En el miedo escénico Fobia social Y otros trastornos de ansiedad Así como trastornos del movimiento Ocasionados por medicamentos para la enfermedad mental Precauciones Se debe tener precaución Dígale a su doctor Si es alérgico al medicamento Si toma otros medicamentos Si tiene latidos cardíacos lentos Insuficiencia cardíaca Problemas circulatorios Ofeocromositoma Tumor que se desarrolla en una glándula próxima a los riñones Si ha tenido asma Enfermedades pulmonares Enfermedad del corazón O del hígado Diabetes Alergias graves O hipertiroidismo Este medicamento puede causar somnolencia No conduzca vehículos Ni opere maquinaria Restricciones de uso durante el embarazo y la lactancia Bien Eso es todo por ahora Deseamos que el tema sea de tu ayuda Si deseas comentar puedes hacerlo Y esperamos que te suscribas a nuestro canal Hasta un próximo video Ah Y regálanos un me gusta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!